Después de que vimos la historia de Caín y Abel y la responsabilidad de los unos con los otros, viene una historia de las genealogías, o sea, de dónde venimos, de qué familia venimos, podríamos decirlo así. Pero es interesante entonces, como presentan esa historia de Caín y Abel y luego presentan la historia de varias familias, tribus importantes del pueblo de Israel, desde Adán hasta Noé. Sí, dentro de ellos están varios nombres, son 10 nombres, 10 nombres, casi como que podemos recordar con los dedos de la mano, las 10 familias, 10 que nos recuerdan los 10 mandamientos, 10 que son fáciles, pero para no aburrirnos, hay varios que son conocidos, Enoch, Matusalén, por ejemplo, Enoch es un nombre muy reconocido y es un hombre que vivió 365 años, casi como los días del año, o sea, que vivió, que fue perfecto y que dentro de la mitología o de los cuentos que se saben de Enoch, es que Enoch fue arrebatado, que no murió, sino que fue arrebatado de Dios y se fue llevado a los cielos. ¿Qué cuentan las genealogías? Cuentan de dónde venimos, para ubicarnos históricamente, será que nosotros somos capaces de devolvernos, quiénes son nuestros antepasados, de dónde viene nuestra familia, qué fue lo que hizo, qué fue lo que aprendimos, eso es importante para ubicarnos en un momento histórico, para saber quiénes somos, para dónde vamos, de dónde venimos, qué cualidades tenemos, qué es lo que mejor sabemos hacer. Entonces, por eso es que en el libro del Génesis Enoch nos cuenta esta historia. Enos tenía 90 años cuando fue padre de Kenan. Después que nació Kenan, Enos vivió 815 años y tuvo hijos e hijas. Kenan tenía 70 años cuando fue padre de Malahalel. Después que nació Malahalel, Kenan vivió 840 años y tuvo hijos e hijas. Malahalel tenía 75 años cuando fue padre de Leret. Después que nació Leret, Malahalel vivió 830 años y tuvo hijos e hijas. Leret tenía 172 años cuando fue padre de Enoch. Después que nació Enoch, Leret vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Enoch tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Enoch siguió los caminos de Dios. Después que nació Matusalén, Enoch vivió en total 365 años. Siguió siempre los caminos de Dios y luego desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Después que nació Lamec, Matusalén vivió 782 años y tuvo hijos e hijas. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de un hijo, al que llamó Noé, diciendo, Este nos dará un alivio en nuestro trabajo y en la fatiga de nuestras manos. Un alivio proveniente del suelo que maldijo el Señor. Después que nació Noé, Lamec vivió 595 años y tuvo hijos e hijas. Lamec tenía 500 años cuando fue padre de Sem, Ken y Jafet. Una de las preguntas recurrentes es, ¿fueron Adán y Eva entonces definitivamente los únicos, o hombre y mujer, que poblaron la tierra y empezaron a multiplicarse? ¿Es cierto lo que están diciendo o estamos hablando del género humano? Bueno, me parece interesante reconocer que estudios científicos hablan de una Eva, o sea, una primera mujer, un árbol genealógico, el ADN del hombre, se desprende de una sola mujer. Y no necesariamente de una sola mujer, sino de unas mujeres que vivieron en una época determinada. Y de ahí se desprende la raza humana. Es interesante saber eso. La relación incluso cercana de la ciencia con lo que estaba diciendo la Biblia. Parece ser que entonces en un momento determinado nació el género humano, o sea, figuró el género humano y empezó a reproducirse. Pero no digamos como un solo hombre, una sola mujer. Más bien el género humano, como varios hombres, varias mujeres que empezaron a procrearse y a llenar la tierra.